Te estaba comentando que ayer empezábamos las jornadas reconociendo una serie de centros de la red, su trayectoria y le repartimos unos certificados, unos diplomas. Después tuvimos ocasión de conocer un poquito todo el recorrido de la red, todos estos años que ha estado funcionando. Compañeros de la inspección, compañeros de asesoría de Berrichegune nos explicaron también cuál era su perfil de intervención. Hemos tenido ocasión de conocer experiencias de los centros. Ayer a la tarde, en un instituto de aquí al lado, hicimos unos talleres donde la gente de la red compartió y explicó a la gente de otros centros cuáles son los procesos fundamentales que nos tocaba también en el programa un momento de marco teórico. Y para eso, pues, te hemos invitado. Te hemos invitado porque para nosotros eres una persona de referencia. Decir al público que eres doctor en pedagogía, que has trabajado en institutos de enseñanza media, que has trabajado en unas cuantas universidades y que ahora estás en la Universidad de Málaga. También le hemos invitado a Ángel, porque a nosotros nos ha ayudado a parar y a reflexionar. Y si os fijáis, hay como una especie de leitmotiv en toda tu obra, yo así lo he visto por lo menos. Es el pensar sobre la función docente. Y eso, eso nos interesa, porque en la red últimamente estamos bastante centrados en lo que es la práctica del docente, la práctica de aula. Bueno, Egunón, buenos días. Antes de nada, Javier, no sé si vengo en relación a mi vestimenta, como ayer o como hoy, pero espero no desentonar. Y luego, en segundo lugar, dar las gracias muy sinceras a la organización por la amable invitación de poder participar. Es claramente para mí un placer personal y una satisfacción profesional. El placer personal tiene que ver con la extraordinaria acogida que yo he tenido siempre en el País Vasco, desde hace mucho tiempo. Me he sentido querido, me he sentido acogido y me he sentido comprendido. Y, en segundo lugar, bueno, aunque sea un poco frívolo, pero plantearos una idea y una constatación. Es curioso que yo donde mejor me he sentido siempre haya sido Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Yo soy salmantino, soy de Castilla, he vivido allí siempre, estudio allí, etc. Pero es verdad. Estos tres países, por lo que fuere, y qué coincidencia, en ninguno de los tres ha gobernado nunca el Partido Popular. Mera coincidencia. En segundo lugar, es una satisfacción profesional. Y es una satisfacción profesional enorme porque participar en un encuentro de redes de docentes me parece que es la estrategia fundamental que debemos utilizar en estos tiempos de penumbra, en estos tiempos de incertidumbre. Reunirnos permanentemente para discutir, para debatir, para intercambiar nuestras experiencias, para aprender unos de otros, me parece que es la única estrategia que nos puede dar una cierta garantía de seguridad para salir de las sombras, para salir de la situación difícil en la que nos encontramos, para la cual no hay recetas, pero sí hay caminos que podemos explorar conjuntamente. Bueno, antes, cuando con la ayuda de John y de otra compañera vuestra intentaba entender lo que estabais comunicando y compartiendo, yo me planteaba, bueno, ¿y yo qué voy a decir? Pero si fundamentalmente lo que yo planteo se está haciendo ya aquí y se está haciendo, supongo que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y no sin dificultades. Pero, bueno, pretendo contribuir un poco a ese movimiento conjunto para encontrar pistas y alternativas a la situación difícil en la que se encuentra la educación en España. Muy brevemente, en busca de buenas prácticas, educarse en la era digital. Es decir, buenas prácticas que pretendan ayudar a todos y cada uno de los niños y niñas para que se eduquen en una era compleja. Una era caracterizada por la abundancia, hay un incremento exponencial de la información impresionante y además vertiginoso que crece exponencialmente y eso está condicionando fundamentalmente todos nuestros intercambios y muchos más los de los niños y las niñas. Todos lo sabemos, pero a mí me parece que no hemos sacado las consecuencias que merece para la práctica educativa, para el que hacer en el aula, para replantearnos las finalidades de lo que tenemos que hacer para que sea relevante y significativo. Permitirme una metáfora que a mí me sirve. Estamos todos trabajando en un dispositivo escolar que se generó tal y como nosotros lo conocemos a finales del siglo XVIII para cumplir y hacer frente a unos retos importantísimos de aquella época cuyo valor fue incalculable para salir del oscurantismo de la Edad Media, etcétera, etcétera, pero que nada tienen que ver con los retos de la época actual. La metáfora que a mí me ayuda a comprender es en aquella época con respecto al conocimiento y respecto a la información vivíamos en una situación de escasez. Vivíamos en un desierto y íbamos a un oasis. El oasis era la escuela o a instituciones religiosas tenían sus bibliotecas, tenían sus posibilidades de recursos, pero todos los demás y para la enorme población el único punto de acceso al agua de la información era ese oasis en medio del desierto. Todo el sistema educativo, el currículum, los hábitos, las estrategias metodológicas, la organización del espacio y del tiempo, las formas de enseñar y aprender se basan en esta metáfora. ¿Cómo ayudar a que en una época y en una situación de desierto unas personas tienen unos momentos en su vida de acercarse al oasis y que eso les dure para el resto de su vida? La metáfora del siglo XXI es radicalmente distinta. Vivimos dentro de una tormenta, de un tsunami de información que rodea al niño por todas las partes. ¿Cuál es el dispositivo escolar para ayudarle a construirse como persona? ¿Volvemos y reproducimos los hábitos, las creencias, las estrategias metodológicas, las formas de hacer de enseñanza y aprendizaje de la época del oasis? No. ¿Es la época en todo caso de la depuración, del refugio, del defendernos de la información y de ayudar a que el niño y la niña convierta la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría? Y las estrategias para hacer eso, espacio, tiempo, currículum, métodos, evaluación, profesorado, tienen que ser radicalmente distintas. No nos sirven las de la época del oasis porque ahora fuera de la escuela el niño y la niña pueden acceder a mucha más información de la que nosotros le podemos dar a la escuela. Y en la escuela lo que tenemos que dar son herramientas para que valore, seleccione, organice, contraste, aplique esa información, construya conocimiento con esa información que no es lo mismo, muy diferente el conocimiento de la información y ese conocimiento lo aplique a gobernar su propia vida que es lo que denominamos sabiduría. sabiduría es la capacidad del ser humano o la virtud del ser humano para utilizar el mejor conocimiento disponible para gobernar su propia vida individual y colectiva, su vida como persona, como miembro de una sociedad y como profesional. Pues bien, pero vivimos en una época de abundancia y de incertidumbre. Los contextos y situaciones de supercomplejidad son los que rigen en la actualidad. No es solo una época de complejidad porque hay muchas variables que están incidiendo en la vida de las personas, no. Es que además los marcos para interpretar ese conjunto de variables que rodean a los niños y a nosotros están cambiando continuamente. Los marcos de interpretación. Por eso se está planteando utilizar el concepto de supercomplejidad. Una época de cambio permanente y acelerado que da una sensación de fragilidad, de levedad, de liquidez. Todo está cambiando. No sabemos por dónde ir y qué es lo mejor. Y una enorme situación de desigualdad. De una época a esta parte los procesos de intercambio económico, político y social están incrementando la desigualdad entre los seres humanos y mucho más en alguna sociedad como la nuestra. por la primacía del mercado en el capitalismo financiero y global que ha sometido la política al dictamen de la economía. Pues bien, en esa estructura global se desarrollan los niños con los que nosotros trabajamos. Saturados de información y rodeados de incertidumbre. ¿Cómo ayudarles es a construir su propio proceso vital? La escuela del siglo XVIII, la escuela heredada de finales del siglo XVIII que hemos reproducido en el siglo XIX y con cambios epidérmicos sigue en la actualidad excepto honrosísimas y poderosísimas excepciones como las que hoy hemos visto aquí? No responde ni puede responder a esas exigencias. Se ha construido para hacer otra cosa. Y hay tres indicadores claves. Me detengo muy poco. Fracaso y abandono temprano escolar en torno al 30% en España. Bueno, el 26% ahora. ¿Cómo puede una sociedad admitir que lo que supone educación básica y obligatoria común para todos que no pretende nada más que ayudar a formar ciudadanos no profesionales ni hiperprofesionales un tercio de la población de todas las generaciones fracasa? Segundo, fracaso parcial de la función compensatoria. La función compensatoria se supone que es una función clave de la educación pública. Es decir, intentar compensar las diferencias de origen para que el niño o la niña que pasa 15 años en la escuela cuando acaba la escuela haya podido superar o compensar aquellas diferencias de origen que él no ha elegido o ella no ha elegido sino que le ha tocado vivir así. Ha habido una conversación importante en un siglo pero todas las investigaciones y evaluaciones internacionales vuelven otra vez a indicar lo mismo. El factor clave importante que define y que prevé el desarrollo el rendimiento académico de los niños y las niñas cuando llegan a los 15 años por ejemplo PISA el factor que mejor prevé las diferencias de ese rendimiento es el factor sociocultural de las familias. Quiere decir los estudios del padre de la madre los intercambios culturales etcétera etcétera. Quiere decir que la escuela no somos capaces de compensar esas diferencias de origen se han compensado bastante las diferencias de origen económico pero no las diferencias de origen cultural y todavía los evidentemente los niños y niñas de los hijos de las profesiones liberales entre ellas nos encontramos los docentes son los que tienen mejor pronóstico para el rendimiento académico en el futuro. Y tercera indicador la irrelevancia de gran parte del conocimiento escolar todas las investigaciones también lo manifiestan la escuela tiene enormes dificultades para desarrollar el pensamiento aplicado el pensamiento crítico el pensamiento creativo y el desarrollo sensato y educativo de las emociones las actitudes y los valores bueno ¿qué hace bien hoy día esta escuela? Si todo ese abanico de valores y virtudes que todos consideramos importantes no las desarrolla bien la escuela pues la escuela desarrolla perfectamente la capacidad de reproducción de datos y de hechos pero claro la reproducción de datos y de hechos primero es el escalón inferior del conocimiento el escalón inferior sin él no hay conocimiento pero es el escalón inferior después hay un amplísimo intervalo que luego veremos pero además es que este escalón inferior del conocimiento lo estamos perfectamente trasladando a las máquinas porque las máquinas son capaces de acumular sin límite y de reproducir fielmente cosa que el cerebro humano no es capaz de hacer y por tanto este escalón inferior del conocimiento información datos rutinas etcétera dejémoslo a las máquinas y ahora nosotros trabajemos con los escalones superiores para el siglo XXI se requiere una nueva ilustración no la ilustración cartesiana que supuso un salto cualitativo para la humanidad pero ahora ya no responde a las exigencias del siglo XXI y aparece una teoría del aprendizaje que es continuación de la teoría que todos conocemos que es el constructivismo que ahora se denomina en su versión actual el conectivismo que implica una manera de concebir el conocimiento realmente distinta en contra de la concepción del conocimiento que tenía la revolución francesa y la racionalidad moderna con descartes etcétera etcétera del conocimiento como un objeto universal neutro que somos capaces de producir de distribuir de apropiarnos de consumir el conocimiento es más bien una propiedad que se crea en la interacción humana y es una propiedad que se crea en la interacción de manera permanente por tanto tiene una dimensión continuamente emergente y tiene otra dimensión perdón esa dimensión emergente se crea se alimenta y se construye en la interacción permanente entre los seres humanos pero luego la apropiación de eso que creamos en la interacción tiene una dimensión inevitablemente subjetiva el conocimiento que nos importa en educación es el conocimiento que construye cada niño y cada niña y es el reflejo es la apropiación subjetiva contaminada por intereses por intencionalidades por emociones por sentimientos de cada uno de los individuos ese es el conocimiento que nos interesa porque ese es el conocimiento operativo para el resto de la vida de cada uno de nosotros no el conocimiento objetivo neutral y frío sino el conocimiento incorporado matizado por la experiencia pero los intereses de cada uno el conocimiento que en cada uno de nosotros crea marcos esquemas hábitos de percepción de interpretación de toma de decisiones y de actuación ese es el conocimiento pedagógico que nosotros tenemos que trabajar en cada niño y en cada niña ¿cómo se relaciona ese conocimiento personal experiencial vital de cada uno con el conocimiento general abstracto genérico que producimos en los intercambios humanos críticos en función de la creación científica humanista o artística pero hay otro componente clave que aparece en los últimos 20 años los últimos 10 del siglo del siglo pasado y la docena de años que llevamos en el siglo y son los importantes descubrimientos de la neurociencia para comprender al ser humano y evidentemente para orientar nuestra práctica entre las muchas permanentes continuas y actualizadas innovaciones y descubrimientos de la neurociencia voy a distinguir tres que me parece que son claves uno la enorme plasticidad del cerebro la capacidad permanente del cerebro para aprender en contra de lo que consideramos no hace ni 50 años el cerebro no se consolida definitivamente con la adolescencia para el futuro no el cerebro es una máquina permanente de construir conexiones y en función de la actividad que nosotros le exigimos al cerebro así el cerebro está construyendo permanentemente conexiones conexiones funcionales quiere decir que las mismas neuronas pueden vincularse entre sí formando circuitos de manera distinta para responder a tareas nuevas pero también construcciones estructurales es decir el cerebro puede construir nuevas neuronas a lo largo de toda la vida a través de las células madre construye nuevas neuronas hay un ejemplo que es el que revolucionó en este aspecto la plasticidad y es el experimento que se hizo con los taxistas con los aprendices a taxistas en Londres personas ya de 20 de 30 de 40 años en seis meses de práctica modificaron sustancialmente una parte del cerebro pero no sólo funcionalmente sino también estructuralmente es decir las imágenes de resonancia magnética de estos individuos antes de los seis meses de práctica como taxista y después de los seis meses de práctica dio lugar a duplicar la región del cerebro que se estaba dedicando a desarrollar la inteligencia espacial de ellos pues eso ocurre con todos los ámbitos esto que quiere decir simplemente un eslabón importantísimo un aldabonazo importantísimo al optimismo pedagógico durante toda la vida podemos aprender y podemos aprender a aprender segunda la relevancia del inconsciente la mayoría de las investigaciones demuestran y cada día más que más del 80% de nuestros mecanismos de percepción interpretación toma de decisiones y actuación permanecen por debajo de la conciencia no necesitamos ser consciente de ellos para funcionar y para funcionar normalmente bien y a veces totalmente desajustado pero son reacciones percepciones interpretaciones toma de decisiones y actuaciones que trabajan se conectan entre sí antes antes de que la corteza cerebral empiece a hacernos consciente de lo que está pasando ¿qué quiere decir? ¿qué hacemos en la escuela dedicándonos exclusivamente al intercambio de teorías explícitas de teorías programadas cuando cuando nos estamos olvidando de cuáles son los mecanismos implícitos cognitivos y emocionales que están condicionando los modos de percibir los modos de interpretar los modos de tomar decisiones y los modos de actuar de todos y todas las niñas y los niños? tercero la primacía de las emociones lo primero que se produce en el ser humano es la reacción emocional es la reacción de la amígdala algunos hoy día sin ningún fundamento científico pero bueno tiene fundamento simbólico le están llamando incluso la inteligencia digestiva es decir que actuamos y lo primero ya lo sentimos aquí en el estómago antes de saber que está pasando ya tenemos una reacción en el estómago y decimos parece que hay un cerebro en el estómago que reacciona antes de tal no es la amígdala pero es verdad que la amígdala nos prepara inmediatamente para actuar en procesos de emergencia instala la alarma en nuestros mecanismos corpóreos neuroendocrinos para prepararnos para reaccionar miles segundos antes de que la corteza cerebral sea consciente de lo que está pasando ya la amígdala en el cerebro más primitivo en el hipotálamo ya reacciona después establece un diálogo permanente con el cortes con la corteza cerebral y ya la corteza cerebral empieza a decir no no reacciones que no es un tigre que simplemente un gatito pero al principio ya ha habido una reacción emocional pues bien esas reacciones emocionales son están cargadas de lo que hemos denominado en psicología y en educación los prejuicios de interpretación antes de poder tener elementos conscientes de juicio reaccionamos con los elementos inconscientes cargados de prejuicios esos prejuicios a veces están muy bien adaptados a las exigencias de la realidad y a veces no aprender a conducir por ejemplo se convierte en un mecanismo menos mal que somos capaces de conducir sin ser conscientes de todos los movimientos que hacemos en cada momento porque eso libera el cerebro para poder darnos cuenta del tráfico de las situaciones de las personas y todos los demás mecanismos los tenemos incorporados ese es un ejemplo de mecanismos inconscientes que actúan perfectamente adaptados pero como esos hay otros muchos mecanismos inconscientes que ya no están adaptados a las exigencias de la realidad cambiante ninguna es independiente de nuestras reacciones emocionales por tanto la nueva ilustración para la escuela del siglo XXI tiene que hacer frente en primer lugar a reconsiderar sustancialmente las finalidades de la escuela para que sirve la escuela en el siglo XXI que tenemos que hacer y romper con una perversión a mi modo de ver una inversión perversa de la relación medios-fines lo que son puros medios lo hemos convertido durante el último siglo en finalidades las disciplinas las disciplinas académicas son medios los mejores medios que tenemos para provocar unos fines sin embargo los hemos convertido en la escuela en finalidades las finalidades de la escuela es enseñar matemáticas física química literatura geografía música etcétera etcétera en los niños y las niñas provocar el desarrollo de las cualidades humanas que consideramos más valiosas ¿cuáles son? ahora las discutiremos y eso nos tenemos que poner de acuerdo y democráticamente discutirse en la sociedad pero la función de la escuela es ayudarles a que ellos construyan esas cualidades si para construir esas cualidades nos sirven las disciplinas que estamos enseñando de acuerdo si no nos sirven si manifiestan su incapacidad de ayudar a construir esas cualidades tendremos que buscar otras fórmulas ¿qué relación tiene el conocimiento que se aloja en las disciplinas con la formación y desarrollo de los modos de pensar sentir y actuar de los individuos como ciudadanos como personas y como profesionales eficientes y competentes eso es lo que nos tenemos que preguntar por tanto la finalidad de la escuela es desarrollar esas cualidades humanas que ahora se llaman competencias o pensamiento práctico y que ha sido desarrollada por muchos autores Edgar Morin Delors Gardner Sean Madeline Walker Wagner un movimiento en Estados Unidos que se llama las habilidades del siglo XXI de seco etcétera etcétera ¿qué son estas cualidades? ¿y cuáles son estas cualidades? estamos de acuerdo las cualidades humanas básicas o competencias para mí son una combinación de recursos los recursos que cada individuo ponemos en acción cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas que recursos utilizamos en ese momento conocimientos sí habilidades sí actitudes sí emociones sí valores sí pues las cualidades humanas es o las competencias un sistema un conglomerado de ese conjunto de recursos ninguno de ellos aislado puede conducir al desarrollo de las cualidades o de las competencias las cualidades o las competencias humanas son necesitan conocimientos necesitan contenidos sí sin conocimientos no hay competencias pero las competencias son mucho más que los conocimientos y requieren un tipo de conocimiento a lo mejor no otro y eso lo que hay que ver lo mismo ocurre con las habilidades sin habilidades no hay competencias pero las competencias son mucho más que las habilidades y hay algunas habilidades que son menos importantes y otras habilidades que son mucho más importantes para las competencias lo mismo ocurre con las emociones con las actitudes y con los valores por tanto si queremos desarrollar cualidades humanas o provocar que los niños y la niña desarrollen en ellos las cualidades humanas que van a poner en marcha cuando se encuentren ante situaciones complejas tanto de su vida familiar como su vida social como su vida profesional requiere un abordaje holístico sistémico es decir ese conjunto de recursos los tenemos que abordar a la vez no podemos hipertrofiar un elemento como los contenidos y olvidarnos del resto de los elementos como las emociones las actitudes o las habilidades todos tienen que estar presentes y esos recursos como ahora manifiesta la investigación en neurociencia cognitiva son conscientes e inconscientes hay conocimientos conscientes y conocimientos inconscientes habilidades conscientes y habilidades inconscientes emociones conscientes y emociones inconscientes y en nuestra práctica educativa no podemos olvidarnos del importantísimo componente o núcleo que es inconsciente que se genera que se automatiza y que se reproduce denominémoslo para hablar por casa entre nosotros como piloto automático con el que reaccionamos todos y tenemos que entrar ahí ¿cómo se trabaja el piloto automático? Inevitablemente el piloto automático requiere la experiencia requiere la práctica el mero intercambio teórico verbal consciente no es suficiente ni para hacernos conscientes de nuestro piloto automático ni mucho menos para reconstruirlo por tanto una receta que surge ya inevitablemente de aquí es que la pedagogía del siglo XXI que pretende el desarrollo de las cualidades humanas sabiendo que las cualidades humanas en gran parte son inconscientes requiere la experiencia requiere la práctica el estudio teórico no es suficiente requiere la experiencia y requiere la práctica si no hay experiencia y si no hay práctica no estamos desarrollando competencias por tanto son sistemas de comprensión las competencias pero son también sistemas de acción ayudan al individuo a construir a construir sus recursos con los cuales comprende y sus recursos son los cuales actúa paso si tengo media hora pues entonces paso de esas ¿cuáles son esas competencias? en principio si son sistemas de comprensión y de acción es decir conjuntos conglomerados combinaciones de nuestros recursos tienen que ser muy pocos de seco un documento que elabora los países de la OCDE etcétera y que luego se escandalizan de que haya surgido etcétera entre ellos entre los expertos estaba Perrenó y estaban expertos importantes define tres no voy a decir los tres porque son muy parecidos a los que yo voy a plantear aquí pero estos tres que yo voy a plantear aquí ya son han pasado por la cocina mía personal por tanto ya son elaboraciones o reelaboraciones mías a mí me parece que hay tres competencias básicas fundamentales para el siglo XXI primera capacidad para utilizar la formulación que viene ahí es la de seco y ya no es la mía por tanto hacerme caso a lo que digo y no a lo que veis ahí capacidad para utilizar de manera disciplinada de manera crítica y de manera creativa las herramientas simbólicas que ha ido creando la humanidad a lo largo de los siglos que se alojan en las disciplinas científicas artísticas humanísticas y sociales todas las herramientas pero no dice aquí aprender para reproducir no la competencia está en ser capaz de utilizarlas y utilizarlas de tres maneras con tres características o cualidades disciplinada es decir basada en evidencias no de manera no de manera arbitraria de manera rigurosa y basada en las evidencias de manera crítica quiere decir sabiendo que son construcciones humanas que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia unas con una validez temporal más amplia y otras menos amplia pero todas ellas son construcciones contingentes históricas a una época a una situación a una circunstancia a unas posibilidades y a unos intercambios de poder todas las herramientas simbólicas o el conocimiento que hemos construido es histórico por tanto tiene una fundamentación contingente no hay verdades absolutas para siempre y para todos y el siglo XX todas las ciencias provocaron y las artes sufrieron y provocaron en sí mismas la revolución epistemológica la ruptura epistemológica con la creencia del pasado de que existían verdades relativamente o absolutas no fijaros todas las ciencias el principio de incertidumbre de Heisenberg la teoría de la relatividad de Einstein en ciencias humanas en todas en las artes en la música en la arquitectura en el dibujo en las ciencias sociales igual la crítica al positivismo la apertura a la investigación cualitativa en todas menos en educación en educación no ha habido ruptura epistemológica el mismo currículum que se daba en el siglo XIX se da a primeros del siglo XXI no ha habido y cada uno de los profesores de secundaria que es consciente de que su disciplina ha habido una revolución epistemológica en contra de los cánones clásicos nunca ha puesto en cuestión los cánones pedagógicos y si normalmente excepto ya digo las honrosísimas excepciones cuyos ejemplos esta mañana hemos visto y hay muchos en todas bien hay un concepto de conocimiento muy brevemente el conocimiento es un amplísimo intervalo que va desde la información a los paradigmas el primer peldaño es la información los datos los hechos segundo peldaño conceptos ideas tercero peldaño modelos mapas esquemas mentales relación entre sí entre las ideas para construir mapas que ayudan al individuo a situarse en el territorio en el que está un paso más es ser capaz de esos modelos mapas y esquemas mentales organizarlos en teorías y un paso más es darse cuenta de que esas teorías están organizadas en paradigmas que conocimiento trabajamos en la escuela y cual deberíamos trabajar el primer escalón no porque ese escalón es inmanejable ya nadie puede pretender que en su memoria permanezcan los datos y los hechos que continuamente se están modificando el conocimiento cotidiano se duplica cada dos años en todos los ámbitos y es más como decíamos antes ese es el territorio que ahora tenemos que externalizarlo y dejarlo para las máquinas para el disco duro externo y el disco duro interno dejarlo para la parte más importante del conocimiento que es la elaboración de esquemas modelos y mapas mentales y esos modelos esquemas y mapas mentales si podemos iluminarlos con las teorías pero es aquí donde nos debemos de mover ayudar a los niños y a las niñas a que reconstruyan los mapas mentales cargados de prejuicios de lagunas de errores que han construido en su vida cotidiana y ahora que los reconstruyan con las mejores herramientas que la ciencia permanentemente está aportando al ser humano y para construir modelos y mapas mentales que sean rigurosos disciplinados que sean críticos y que sean creativos la tercera cualidad que sean creativos hay que tener una concepción del conocimiento instrumental funcional el conocimiento es una herramienta para la satisfacción humana para el progreso humano para gobernar nuestros intercambios humanos y para gobernar nuestros intercambios con la naturaleza y por tanto no está hecho para reproducirse solo sino para recrearse permanentemente entendiendo los nuevos problemas en los que nos encontramos y proliferando alternativas para ellos esta competencia es la competencia de desarrollar en los niños el espíritu científico lo importante es que desde bien pequeños estén haciendo actividades que les desarrolle el espíritu científico y el espíritu científico tiene estas tres cualidades es riguroso es crítico y es creativo segunda competencia funcionar en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos en el mundo en que nos movemos ya una cultura no se identifica con una sociedad vivimos sociedades multiculturales multilingüísticas multideológicas multireligiosas y cada vez más la diversidad y tenemos que aprender a vivir y a convivir en esa pluralidad y en esa multiculturalidad requiere aprender a escuchar comprender las diferencias y respetar incluso las discrepancias y ser capaz de resolver los inevitables conflictos que van a aparecer en nuestra vida de manera pacífica dialogada y democrática esa competencia es tan importante como la primera para el siglo XXI porque toda la sociedad nos vamos a mover en la multiculturalidad y como aprender a respetar la diferencia y al mismo tiempo ser capaces de vivir con la discrepancia y eso implica para mí otro elemento clave hoy día muy importante para los seres que están tomando los acontecimientos donde dicen que la juventud ya es apolítica no podemos vivir aprender a vivir y a convivir en grupos humanos heterogéneos si no somos capaces de ir desarrollando cada uno en nosotros y en los niños la conciencia ética y política es decir las reglas de juego que ordenan nuestra convivencia en esa sociedad compleja las tenemos que decidir entre todos y es una enorme responsabilidad desde el principio en la escuela que los niños desarrollen su inteligencia su competencia ética y política no ética y política partidista evidentemente sino ética y política pública cada uno la suya pero contrastada comparada discutida reelaborada etcétera etcétera pero con la conciencia inevitable de que las reglas de juego las tenemos que construir entre todos si no ocurrirá lo que está ocurriendo que somos víctimas de reglas de juego que se definen desde fuera de instancias democráticas y la democracia se convierte en una farsa porque tomamos decisiones que no somos capaces de implementar porque las reglas de juego importantes las definen desde fuera todo lo contrario a lo que se está planteando ahora en la actualidad con la nueva ley ver mucha más educación democrática en la escuela mucha más educación ciudadana mucha más educación ética y política tercero actuar tercera competencia actuar de forma autónoma capacidad para actuar de forma autónoma en un mundo en permanente cambio en vertiginoso cambio rodeados de incertidumbre saturados de información la capacidad más importante del individuo es ser capaz de aprender a aprender a lo largo de toda su vida eso significa el desarrollo de su capacidad autónoma para percibir interpretar tomar decisiones y actuar y a mi modo de ver requiere tres componentes claves autoconocimiento autoestima y autorregulación y tenemos que ayudar a que los niños se autoconozcan a sí mismos sus fortalezas y sus debilidades porque es clave para esa función compensatoria que antes decíamos si no se conocen a sí mismos no van a ser capaces de modificar de reestructurar sus modos de pensar y de actuar y de compensar las diferencias de origen es pasar de la personalidad heredada a la personalidad adquirida y de la personalidad adquirida a la personalidad elegida tenemos que ayudarles a que cada uno de ellos construyan su propio proyecto vital elegido por ellos y eso requiere el autoconocimiento segundo autoestima que se quieran como son y como son desde una manera flexible somos tanto lo que hemos construido hasta ahora como lo que somos capaces de construir en el futuro como la potencialidad que hay en nosotros porque tenemos una máquina que permanentemente puede estar construyendo nuevos circuitos eso significa enseñanza personalizada lo que antes planteabais de la diversidad y eso a mi modo de ver el desarrollo de la autonomía mediante la enseñanza personalizada requiere el equilibrio entre un binomio indispensable libertad y responsabilidad pero desde bien pequeños no se puede construir la responsabilidad si no hay libertad y no se puede construir la libertad coherente relevante para cada individuo si no hay responsabilidad colectiva por tanto optatividad y aquí a mi me parece que hay un talón de Aquiles en todos nosotros lo digo por mi en primer lugar hemos hablado siempre y eso se planteaba tiene que ver con la competencia anterior hemos hablado siempre de igualdad de oportunidades esa igualdad de oportunidades la hemos interpretado normalmente como uniformidad didáctica como talla única para todos todos tienen que estudiar los mismos contenidos al mismo ritmo con los mismos libros con los mismos recursos etcétera etcétera en el mismo programa creo que esa talla única para todos no sirve para las exigencias de desarrollar capacidades de orden superior en todos y cada uno de los niños más que hablar de igualdad de oportunidades permitirme que yo plantea hablar de equivalencia es decir de oportunidades de valor equivalente no todos los niños tienen que estudiar la misma historia la misma geografía la misma matemática la misma lengua la misma lengua no van a desarrollar sus cualidades y sus cualidades son personales y singulares y algunos requerirán mucha más actividad en este sentido que en este otro sentido lo importante es que tengan la oportunidad de desarrollar cualidades de valor equivalente tan importante es ser un buen músico como ser un buen científico tan importante esa es una oportunidad de valor equivalente pues bien eso significa la enseñanza personalizada capacidades de bien pronto que tenemos que dar de desestructurar el currículum para que cada niño pueda ir eligiendo y optando con nuestra tutoría y de que luego se responsabilice de lo que hace bueno pues todo esto lo tenéis pero voy a pasar nada más así principios y sugerencias que parten de aquí perdón no antes de nada estas tres competencias básicas que estaban en de seco no significa nada más que las cualidades que yo considero que debe desarrollar el ciudadano y lo 21 es ser desarrollar una persona persona culta persona solidaria y persona autónoma esas tres la Unión Europea se asustó y las convirtió en ocho en siete o en nueve depende de los países para asemejarlas un poco a las disciplinas clásicas y convertirlas en áreas de conocimiento bien esa traslación no sería grave si no se pierde el sentido de lo que es la cualidad o la competencia que son recursos humanos conscientes e inconscientes que incluyen al mismo tiempo conocimientos habilidades emociones actitudes y valores y que hay que desarrollarlos fundamentalmente en la práctica evidentemente no fue así como se introdujo ni en España ni en muchos otros países principios y sugerencias que se derivan de aquí muy rápidamente no me voy a poner a explicarlo luego si queréis nos detenemos más primero las vivencias y después las formalizaciones menos es frecuente mejor y más tenemos un currículum que tiene enciclopédico disciplinar que tiene kilómetros de extensión y milímetros de profundidad tenemos que ir a un currículum totalmente contrario mucha menos extensión y mucha más profundidad de un currículum disciplinar a un currículum basado en problemas o situaciones lo que nos interesa son las situaciones y los problemas las disciplinas serán las mejores herramientas para comprender situaciones y problemas atender la diversidad enseñanza personalizada y optatividad relacionar los contenidos con las preocupaciones actuales de la vida en todas sus dimensiones natural social económica y personal proyectos tareas auténticas en proyectos reales y en contextos reales fomentar la actividad y la implicación de los estudiantes sin actividad sin experiencia no hay posibilidad de desarrollar competencias preparar para la incertidumbre la pluralidad y el cambio viviendo desde bien pequeñitos la incertidumbre la pluralidad y el cambio tutorizados por nosotros sí pero evitando la incertidumbre la pluralidad y el cambio no el niño desde bien pequeño tiene que vivir la incertidumbre la pluralidad y el cambio en un contexto o en un clima de confianza de amistad de ternura la pedagogía del cariño porque en este proceso en el que nos encontramos los niños ponen en juego mucho no ponen en juego solo si son capaces de reproducir unos datos o los ríos de España o los ríos de Euskadi no ponen en juego su vida ponen en juego su proyecto vital ponen en juego sus creencias las explícitas y las ocultas y para eso tienen que tener plena confianza en un contexto de tolerancia a cero a la violencia a la ridiculización etc. el niño tiene que sentirse que está en un ambiente en un contexto de aprendizaje y que el error no es nada punible todo lo contrario es la mejor condición para aprender estimular la cooperación como estrategia didáctica privilegiada no hay otra mejor no paso a explicarla porque ha habido muchas investigaciones formar elevadas expectativas tal vez no aquí tal vez no aquí pero si aquí para este niña para este niño o para este otro todos pueden tener elevadísimas expectativas de desarrollo si somos capaces de descubrir con ellos y ellos son capaces de descubrir donde está lo que les puede gustar satisfacer desarrollar etc. fomentar la metacomognición para la autorregulación para construir su propio proyecto vital utilizar la evaluación como instrumento y proceso de aprendizaje distinguir muy claramente la evaluación de la calificación la evaluación es un diagnóstico lo más complejo posible y lo más completo para ayudar a que el aprendiz se conozca a sí mismo y se autorregule y la calificación no es más que ese diagnóstico traducirlo en una nota para clasificar donde no sea necesario clasificar seleccionar no hay ninguna necesidad de calificar pero si hay una necesidad permanente de evaluar y el docente como guía como modelo como compromiso y como distanciamiento de un docente como transmisor de conocimiento a un docente como educador como provocador de aprendizaje como diseñador de contextos como diseñador de actividades como diseñador de climas donde el individuo al participar aprende porque se está investigando bien buenas prácticas las que esta mañana habéis planteado aquellas que se compadecen con estos principios que hemos visto y aquellas múltiples experiencias interesantísimas que ha habido hay y habrá en los sistemas educativos todas ellas marginales hasta ahora marginales reducidas pero que van creando poco a poco un sustrato para podernos montar sobre ellas y desarrollarnos y hay una última que voy a plantear que yo creo que tiene una capacidad y es sostenible y ser escalable para pasar de la enseñanza tradicional a una enseñanza distinta pero primero permitirme dos experiencias muy similares y muy distintas la escuela Vitra de Suecia y la escuela del Martinet de Barcelona tienen principios muy parecidos planteamientos muy parecidos y desarrollos muy distintos ambas tienen que ver con el aprendizaje conectado y con el conductivismo es decir consideran que el aprendizaje tiene que provocarse mediante la interacción permanente de los iguales los niños trabajando con ellos permanentemente están descubriendo y están descubriendo y están incorporando y están creando están descubriendo mundo y están descubriéndose a sí mismos y reconstruyéndose a sí mismos y por tanto es importantísimo el diseño de los espacios y de las actividades espacios diferenciados abiertos estéticos que hablen ya por sí mismos que induzcan a la investigación al relajo al intercambio a la búsqueda a la relación aprender haciendo evidentemente un plan de desarrollo individual con autonomía libertad y responsabilidad desde muy pronto no hay un currículum prescrito para todos cada uno va construyendo su propio currículum en un diálogo permanente con los demás y con el tutor redes sociales y académicas de aprendizaje permanentes aprender a aprender basado en proyectos y basado en y luego lo que ellos llaman el vitra book que nosotros le llamamos el portfolio el portafolios personal cada niño desde bien pequeño va construyendo su propio libro de vida su propio portafolios personal donde va incorporando todo lo que hace seleccionando lo que hace diciendo por qué lo selecciona planteando y reflexionando qué sentido tiene lo que ha hecho para qué le ha servido lo que ha hecho individualmente en grupo y colectivamente etc. La gran diferencia entre ambos dos es que Vitra utiliza las redes espaciales y la enseñanza virtual y lo hace casi todo son presenciales pero a través del ordenador a través del intercambio digital los grupos y las redes pueden ser multiculturales multinacionales distintos etc. y todo a través del ordenador y el martinet prescinde absolutamente del ordenador por convicción personal de todos los que están allí dicen que ya tienen suficiente ordenador y computación fuera de casa fuera de la escuela y allí se dedican a construir las redes y los intercambios presenciales pero es muy parecido estéticamente ¿se escucha bien? estéticamente muy cuidado muy bien desarrollado muy abierto muy libre casi todo hacia adentro porque claro en Estocolmo las enormes dificultades de trabajar fuera pero muy abierto hay cuatro espacios fundamentales un auditorio muy abierto donde todo el mundo expone expresa lo que dice lo que hace es como un agora talleres la cueva que es la zona de reflexión de trabajo aislado de meditación etc. y un espacio multiusos de intercambio de grupos etc. más luego todos los ambientes especializados muy rápidamente pasamos a las dos siguientes Ross School es una escuela privada la Vitra también es una escuela pública claro viéndola estéticamente parece Ross School es una escuela privada en Nueva York y es una escuela patrocinada por Harvard por Howard Gardner las inteligencias múltiples y otra serie de investigadores fundamentalmente de historia y con una orientación muy clara reproducir durante la enseñanza la historia de la humanidad la historia de la cultura de la humanidad desde los niños cuando tienen seis años hasta que tienen dieciséis van pasando cada año por una época de la humanidad viviendo esa época de la humanidad indagando esa época de la humanidad comprendiendo toda la cultura de manera interdisciplinar de esa época de la humanidad todas las disciplinas las artes las formas de vivir las religiones las relaciones de poder las guerras la economía las costumbres las creencias las producciones artísticas y así cada época van viviendo el espacio se decora y se vive así las actividades se decoren y se vienen así hasta llegar a la actualidad es verdad que es una escuela privada es verdad que es una escuela de élite pero las niñas y los niños que salen de ahí se los rifan en las universidades de élite de edad y el currículum es optativo el currículum excepto en la ubicación temporal se llama un currículum en espiral y histórico cultural basado en el trabajo en vivir y en hacer basado en los grupos la intervención la capacidad de vivir y colaborar en grupo y basado en la expresión todo lo que hacen lo expresan y evidentemente tienen lo mismo que planteaban antes el portafolios personal de cada individuo y el portafolios personal del individuo es el que presentan para entrar en las universidades viviencia y educación personalizada y el último tres minutos este me parece que es muy utilizable porque puede tener estas dos dimensiones ser sostenible y ser escalable para casi todos es un movimiento que ha aparecido hace bien poco que se denomina Flip Classroom invertir la escuela parte de una idea muy simple los medios de comunicación la tecnología digital permite que la transmisión del conocimiento se haga de manera mucho más eficaz y de manera mucho más atractiva a través de los vídeos de la interacción o de las producciones multiplataforma etcétera etcétera por tanto invertamos la lógica tradicional de la escuela la transmisión no la hace el profesor cara a cara sino la que hace en vídeos de 5 10 15 minutos que cada uno se lo lleva a su casa o bien en en los móviles en las tabletas en los ordenadores o en la red y cada uno lo ve las veces que quiera ahí está la explicación del teorema de Tales ahí está la explicación del siglo XIX ahí está ahí está la explicación y cada uno lo va viendo en su casa y dedicar la enseñanza presencial en la escuela a debatir a aplicar a hacer proyectos a resolver problemas etcétera etcétera con lo cual es invertir la secuencia clásica no hay deberes para casa para casa solo se ven vídeos donde cada uno intenta comprender lo que hay que decir los vídeos los hace el propio profesor o los copia o los baja de la red donde fuere en la Khan Academy es una academia montada hace nada más que dos o tres años gratuita por Khan donde hay ya miles de reproducciones de vídeo fundamentalmente para matemáticas para ciencias para física etcétera de cualquier problema de cualquier situación no habría más que traducirlos bueno pues la transmisión de la información se hace a través de los vídeos y cada uno se la lleva a casa y los deberes es decir comprenderlo discutirlo debatirlo aplicarlo desarrollarlo en proyectos etcétera se hace en la escuela eso implica que nosotros como profesores de la escuela ahora nos dedicamos no a lo que hemos hecho toda la vida que es explicar sino a ayudar como hoy veíamos en las tareas que aparecían en vuestros grupos a pasar uno dos o tres profesores por aula da lo mismo a pasar por los grupos ayudando a discutir a elaborar a cuestionar a promover a desarrollar a plantear alternativas etcétera etcétera está provocando la inversión total y la necesidad de reconstruir el modelo de ser profesor y es un movimiento que ha aparecido ni hace un año y medio podéis verlo en ahí está pero hay muchas páginas web Flip Classroom Flip Learning etcétera y lo vais a ver unos están todavía en una fase inicial de transformación a una enseñanza más reconstruida y otros están simplemente en los primeros momentos de intercambiar o de invertir esta relación pues bien con esto he concluido muchísimas gracias y suerte aplausos 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 aplausos